Noches completas bajo el techo más oscuro de la calle Noches completas bajo el techo más oscuro de la calle Vagabundo soy, mujeriego vagabundo soy Un bandito, un vagabundo, seré y abundo Mi vida de aventuras con dinero, sin dinero Yo hago lo que quiero, ya donde quiero Mi palabra es la ley, wey Yo camino del barrio alto hasta el bajo Yo camino donde hay billete y donde echan tantajo No estoy debajo ni arriba de nadie Porque soy lo que soy No le doy explicación a nadie Oh, camino más que Kung Fu Y como tú, no tengo ni siquiera pa' un pan Vagabundo soy, vagabundo soy Vagabundo soy, mujeriego vagabundo soy Un maldito, un vagabundo, soy y seré Yo soy el vagabundo que clava el amor en una esquina Soy el vagabundo que a veces no tiene una quina Camina, camina en mis pies por la avenida ¿Qué pasa raza? Que tu mente no me examina Que este funk es igual que tú de calle cata Florea mi detalle y me crié Donde no hay glamour y no niego ni cagando mi setu sur Uh, 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 nauso con mi raza mucho calor Mi gracia González Sánchez, Fabián Amador Vagabundo, vagabundo, vagabundo Noches completas bajo el techo más oscuro de la calle Vagabundo soy, mujeriego vagabundo soy Un bandido, un vagabundo seré y abundo Mi vida de aventuras, vagabundo soy Mujeriego vagabundo soy Un bandido y abundo Mi vida de aventuras crudas, puras, duras Los extraterrestres vuelven con sus tristes historietas Vagancias, predicciones, destrucciones Hacia mis pobladores creyentes El filósofo de la clan sorprende Ataques con camuflajes Para basta de polvos en el mundo Yo, actitud, maduro estilo Con cliché de alienígeno místico Asistiendo a mis clases de la calle Aprendiendo de los errores de las otras personas Que no piensan en ellos mismos O acaso tienen corazón de piedra Cuando camino en este mundo sin sentido Pienso en los vagabundos de misfitio Y, 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 oh, oh, oh Y, 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 Juan Pincel Y, 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 y Vagabundo, bienvenido a mi mundo Iluso, sos, 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 yo, yo Rima, mi rima, materia prima Por doquier, con dinero, sin dinero Yo hago lo que quiero y a donde quiero Mi palabra es la ley, güey Vagabundo, sincero, mero, mero En el atajio marginal Godspot his love Cowboy, bad madness, yo Soul Sacrifice, en el va y ven, va y viene el zig zag Scratch got, se vivo, soy BFD Chupa cabros de los Juan, con su camuflaje, el área del baile Ay, ay, ay Noches completas bajo el techo más oscuro de la calle Ya de donde soy, terminando estoy Para de donde soy, que a mi no lo estoy Para de donde soy, que a mi no lo estoy Para de donde soy, del ganglia' del baile Gracias por ver el video.